Le reclamamos que la Cancillería Argentina, el gobierno argentino, expresara de manera contundente el rechazo a lo que nosotros y la comunidad internacional caracteriza como un golpe de Estado. En ese punto no hubo un acuerdo, le reclamamos particularmente además por las declaraciones que hizo hoy el embajador argentino en Bolivia, en las que dijo expresamente que no se trataba de un golpe de Estado. Para nosotros son declaraciones peligrosas porque genera impunidad, impunidad para los golpistas, impunidad para los que están persiguiendo militantes y dirigentes en Bolivia. ¿Le confirmó el Canciller que hay entonces un pedido de Evo Morales con ofrecimiento de México para dar asilo al presidente de Bolivia? Aparentemente sí, porque el Canciller nos dijo que había un avión mexicano volando o llegando a Bolivia y que ellos estaban tratando de colaborar para que ese avión pudiera aterrizar normalmente y llevar a Evo Morales, incluso mencionó a la familia de Evo Morales. Pero también de alguna manera lo que nos estaba diciendo es que hay dificultades para que ese avión llegue, nosotros no queremos caer en el terreno de versiones, pero lo cierto es que pareciera ser que hay dificultades para que abran el espacio aéreo, lo que vuelve a demostrar la participación de las Fuerzas Armadas en todo esto. Nosotros le dijimos claramente que el golpe estaba configurado desde el momento en que el comandante en jefe de la Fuerza Armada le había dicho al presidente que tenía que renunciar. Si eso no es golpe de Estado, ¿qué es? Y si hay dificultades para que un avión aterrice, porque la Fuerza Aérea Boliviana estará oponiendo algún tipo de dificultad. El Canciller transmitió que él está en contacto con el equipo de transición del presidente electo Alberto Fernández. Nosotros vinimos obviamente porque participamos de la movilización y obviamente pedimos la reunión, entendimos que era lo correcto para transmitir a viva voz esta preocupación y bueno, el Canciller accedió. En ese sentido estamos satisfechos por haber tenido la reunión, pero no compartimos en nada lo vertido por el Canciller en la misma, salvo lo que tiene que ver con la preocupación por el resguardo de los funcionarios del gobierno boliviano.